A tus ojos puedo sortear todos los peligros de una gran ciudad Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral, tu cuerpo Ábreme a tus brazos que empiezo a volar Semi mariposa en este vuelo ancestral Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral Con tus ojos puedo sortear todos los peligros de una gran ciudad Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral, tu cuerpo Ábreme a tus brazos que empiezo a volar Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral, tu cuerpo Y el amor no nos vio Un maldito desgraciado que nos olvidó Y el amor no nos vio Y siempre se hace de noche cuando te olvida el dolor Sincuenta numeral, tu cuerpo Sincuenta numeral, tu cuerpo Y el amor no nos vio Sincuenta numeral, tu cuerpo Maldito desgraciado que nos olvidó Y el amor no nos vio Y siempre se hace de noche cuando te olvida el dolor Sincuenta numeral, tu cuerpo 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 Sincuenta numeral, tu cuerpo